Continuamos con más información en este reporte H. Exhibir menú y precios en la entrada de restaurantes, fondas y terrazas ya es obligatorio en la Ciudad de México. Tome nota de estas nuevas disposiciones para que no lo sorprendan con la cuenta. No más sorpresas a la hora de pagar en terrazas y restaurantes de la Ciudad de México. Cobros excesivos en la cuenta quedarán atrás con el nuevo reglamento para establecimientos mercantiles. Ahora mostrarán a la vista del consumidor sus precios y costos extra por uso de balcones, cubiertos, descorche, cover, servicios o platillos especiales. La idea es sencillamente que se ponga en la entrada y a partir de ahí la gente puede definir si entra o no y que no haya ningún abuso porque al final del alimento les digan pues es que no te había dicho pero hay un cobro por cubierto. Ese es el objetivo y que el consumidor, la consumidora pueda tomar una decisión antes de entrar al establecimiento. El nuevo reglamento incluye seis puntos clave. Exhibir a la entrada la carta o menú con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo con la descripción de precios de cada producto y costos extra. La carta que se ofrece al interior deberá ser la misma exhibida en la entrada. Mostrar en lugar visible las formas de pago y números de contacto de las autoridades para interponer quejas por prácticas discriminatorias o abusivas. Cobrar sólo el importe de alimentos y bebidas consumidos. Informar el precio de cada servicio ofrecido. En 2022 hubo 569 quejas en todo el país vinculadas a restaurantes. 100 de ellas ocurrieron en la Ciudad de México, la mayoría en el área de terrazas del Zócalo y la zona de los canales de Xochimilco. En noviembre, Profeco sancionó a cuatro establecimientos del Centro Histórico. Aunque no hay una multa definida por incumplir el reglamento, la Procuraduría Federal del Consumidor verificará que los establecimientos se apeguen a él. De lo contrario, el negocio será clausurado, suspendido o se le revocará el permiso. El año pasado tuvimos muy pocas quejas para los restaurantes. Es un sector de servicios muy maduro de aquí en la Ciudad de México. 569 quejas fueron el total el año pasado, muy poquitas. De esas, sí, la Ciudad de México juntó varias, pero nada más aquí en una cuadra de distancia, sobrepasaron más de 100 de esas 500 quejas a los negocios aquí de las terrazas. Algunas de las quejas recurrentes de los clientes han sido la falta de información sobre los precios, menús sin precios, productos sin precio fuera del menú, cobros adicionales por productos o servicios, discriminación, cobro obligatorio de propina y el consumo condicionado. Las nuevas reglas entrarán en vigor en 30 días tras publicarse hoy en la Gaceta Oficial. Laura Mendiola, Heraldo Media Group.